Durante el siglo XIV y buena parte del XV, Europa se desangraba. La tremenda, la agotadora guerra, la extenuante guerra de los cien años, que se prolongó desde 1337 hasta 1453, devastó dos naciones, la británica y la francesa. Las cifras fueron tan asoladoras que conviene hacer algún análisis, alguna reflexión. Por ejemplo, en el Reino Unido, en la isla de Gran Bretaña, aquella población de 4 millones perdió el 25% por mor de las pestes, los combates y las guerras. Fue algo terrible. Más de un millón de británicos sucumbieron en este periodo. De verdad, la demografía no daba abasto. Era imposible sustentar una población que a duras penas se movía entre el hambre, las lanzas, las cargas de caballería y las enfermedades. En Francia fue aún peor de los 12 millones de habitantes que contaba el país galo a principios del siglo XIV, pues vio como esa cifra bajaba a los 9 millones. Esto no tiene parangón dadas las bajas tasas de población que entonces había. Y desde luego que Inglaterra se tuvo que sopreponer a varias hecatombes. Y más aún cuando, además de esa guerra internacional con Francia, con motivos de la dinastía, de la sucesión de los territorios, una cosa que se empezó a gestar en tiempos de la inmensa duquesa de Aquitania, Leonor de Aquitania, pues además de esta guerra internacional, surgieron múltiples disensiones internas. Una de ellas, la más sonora, o acaso una de las más sonoras, fue el levantamiento del 16 de septiembre de 1400 en el país de Gales. El artífice, el adaliz, el líder de esa sublevación, fue un personaje desde luego indiscutible, rotundo, un magnífico guerrero llamado Owen Glindor. Este brillante estratega, este hombre tan avezado en las lides de la guerrilla, vino al mundo hacia 1359, por supuesto en el país de Gales. Hoy en día, el país de Gales es una entidad territorial de casi 21.000 kilómetros cuadrados, con prácticamente 3 millones de habitantes. Pero a mediados del siglo XIV, estas cosas no eran así. La población era muy escasa, sufrida por causa de la enfermedad, el hambre y la guerra, y desde luego los territorios estaban muy fragmentados, pequeños estados o pequeñas entidades feudales, dominadas por tal o cual señor al servicio de tal o cual interés. Y buena parte de los magnates, que se enseñoreaban de país de Gales, se presentaban o estaban al servicio del rey inglés. Por supuesto, la metrópoli era Londres, que apenas podía contar más de 100.000 almas en aquel tiempo, en aquellos años del siglo XIV, pero que ya era gran emanadora de civilización, de costumbres y desde luego de poder. Owen Glindor, o Owen Glindover, como le llaman los ingleses, pues muy pronto fue enviado por sus padres, miembros de la nobleza local, fue enviado a Londres para curtirse, para instruirse en las líderes del derecho. Iba a ser aprendiz de leyes. Con muy pocos años, con tan solo 7 años, fue enviado a la capital londinense. Y allí, el joven Owen pudo ver de cerca cómo era la vida cotidiana de los ingleses. Su sentir, sus pesares, sus constantes movilizaciones para la guerra, comprobó, constató en persona, la revuelta campesina de 1381, que estuvo a punto de poner en jaque toda la monarquía británica, de un solo golpe. Eran momentos de grandes levantamientos ciudadanos. El populacho se enervaba por la crispación generada desde los estamentos monárquicos. Y desde luego, tanto en Londres como en París, esto era un hecho casi casi frecuente, casi casi constante. Cuando tiene 24 años, esto es en 1383, Owen Glindor decide volver a su tierra. regresa a País de Gales para formarse, o para establecerse con un matrimonio, con Margaret, su mujer, desde entonces y para siempre. Y bueno, pues con la única pretensión de ser un agricultor, un hacendado local, con escaso interés en otra cosa que no fuese pues el cultivo del trigo, la cría de ganado y las diferentes discusiones que se daban entre la nobleza galesa. Todos hablaban en ese tiempo de lo mal que iba en la isla. Y mucho peor desde que Ricardo II ocupó el trono. Ricardo II era un hombre disoluto, un hombre constantemente enfrentado a la nobleza. Buena parte de esa nobleza le era desafecta y desde luego tanto asesinato y tanta maldad, tanta conjura de alrededor dio sus frutos en 1399 cuando su primo Henry de Bolingbrook dio un auténtico golpe de estado y le despojó de toda su mística monárquica. Atrás quedaba una dinastía y se daba paso a otra, a los Lancaster. Henry de Bolingbrook el proclamado Enrique IV fue el iniciador de la saga Lancaster, de la duque de Lancaster y bueno, pues esa dinastía daría mucho que hablar y sobre todo quedaría ensalzada gracias a los magistrales trabajos literarios de un tal William Shakespeare. Este momento de 1399 fue aprovechado como es lógico por esos nobles locales que soñaban con la independencia de su tierra y poco a poco se fue gestando una sublevación en toda regla. Como es sabido Owen Lindor se había curtido en la guerra era un excelente militar un matrífico militar pero con ganas de prosperar en los negocios y no en la guerra pero claro la patria llamaba y todos de inmediato se fijaron en aquel Owen Lindor en 1400 tenía ya 41 años y el 16 de septiembre de ese año 1400 asumió el principado de Gales asumió por proclamación popular y casi casi obligado por el fervor de los que le seguían ese título de príncipe de Gales toda una afrenta todo un desafío a la corona inglesa de inmediato un puñado de rebeldes se unió a su jefe eran tan jóvenes que pronto la gente la ciudadanía galesa les dio un sobrenombre los niños de Owen los muchachos de Owen eran apenas adolescentes mozalbetes pero siguieron a su jefe como uno solo y los golpes guerrilleros que provocaron desde ese 17 de septiembre se hicieron célebres resonaron por toda Gran Bretaña los muchachos las tropas de Owen tomaron al asalto castillos feudos ciudades en algunos casos el ataque el estrago fue de tal magnitud que esas ciudades amuralladas fueron abocadas a la destrucción no pudieron levantar murallas nunca más cabalgaban como diablos golpeaban a las abigarradas tropas inglesas que una tras otra eran enviadas por Enrique IV el estupefacto Enrique IV nada más ocupar el trono el inglés ya debía asumir su primera revolución su primera revuelta interna y los galeses eran ciertamente duros muy duros un combate tras otro golpeaban preferentemente por la noche llegaban en pequeños grupos asaltaban los campamentos enemigos mataban a 30 o 40 y escapaban amparados por el manto nocturno decían que eran demonios y pronto la mística comenzó a cubrir a este personaje Owen Glindur decían de él que era un fantasma que era un espectro que sabía dirigir a sus tropas desde el interior de un bosque desde lo alto de las montañas los trovadores los poetas comenzaron a hablar de él a escribir sobre él era Owen Glindur el gran jefe de los galeses nos encontramos en 1401 Glindur dirige una tropa de apenas 400 hombres se encuentran acampados cerca del valle de Hayden y pronto las patrullas de Owen detectan como una formación de unos 1500 hombres entre jinetes e infantería se dirige al valle de Hayden lo acostumbrado para Owen era destacar a unos cuantos de los suyos golpear robar armas destrozar lo más posible pero en esta ocasión Owen se da cuenta que tiene una posición privilegiada ante el enemigo que por fin puede acreditarse con una batalla campal que a lo mejor ha llegado el momento de presentar sus respetos al rey de Inglaterra mediante un choque que le haga mucho más popular en las calles londinenses en ese año de 1401 se incrementó la leyenda de Owen Lindor en la formación inglesa se encontraban no solo infantes y caballeros de esta nacionalidad sino también algunos colonos flamencos aliados del inglés y eran unos 1500 una tropa bastante considerable si tenemos en cuenta que frente a ellos solo estaban 400 galeses pero Owen Lindor supo posicionar sus tropas de tal manera que la sorpresa se iba a convertir en su mayor aliada y a una orden suya su escasa pero determinada caballería avanzó hacia el enemigo los ingleses y flamencos fueron pillados de improviso los galeses cayeron como fieras como bestias sobre ellos fue a decir de los cronistas un choque tan brutal como efectivo a los pocos minutos decenas de cadáveres cubrían el valle de Hyde la jornada se resolvió con 200 muertos por parte inglesa y la práctica totalidad de aquel contingente cautivo de Owen Lindor había sido desde luego una gran victoria una batalla a la usanza medieval caballos y hombres enfrentados entre sí y el momento resuelto gracias a la acción decidida de los atacantes desde luego Enrique IV estaba más que ofendido más que enfadado y envió constantes expediciones punitivas que no lograron socavar el ánimo libertador el ánimo independentista de los galeses y así el conflicto se fue prolongando durante años y gracias sobre todo a que los galeses pudieron recibir el apoyo constante de escoceses irlandeses bretones porque sí los franceses hicieron acto de presencia no olvidemos que estaban en guerra en guerra constante con los ingleses y cualquier intento de sedición cualquier revuelta popular en Gran Bretaña era apoyado de inmediato por los franceses durante estos primeros años de la sublevación Owen Glindur recibió siempre los pertrechos el apoyo económico y acaso las armas y tropas de Francia en 1403 la situación casi casi parecía insostenible para Enrique IV y por si fuera poco muchísimos arqueros los famosísimos los magníficos y eficaces arqueros galeses que servían en el ejército inglés se pasaron en bloque a la revuelta encabezada por Owen Glindur y los suyos de ese modo aquellos niños de Owen aquellos muchachos adolescentes que acompañaron a Owen en los primeros años de combates pues ahora ya eran consolidadísimos guerreros grandes profesionales y encima reforzados por tropas profesionales del propio ejército inglés la guerra como es lógico se generalizó y muchos nobles que en principio dudaron de esta revuelta de Owen Glindur pues se pasaron se pasaron sin ninguna duda ya a las intenciones independentistas de Owen la cosa llegó a tal extremo que en esos años Owen Glindur fue proclamado rey de Gales bajo el nombre de Owen IV de Gales a Enrique IV su homólogo ya le había caído un serio problema encima y parecía que Gales al fin iba a obtener la independencia iba a ser confirmada por Londres que no quería ya más problemas estaban a punto de rubricar un acuerdo cuando las cosas cambiaron ocurrió en 1406 y es que los franceses cambiaron de actitud en aquel tiempo un partido más dedicado un partido que preconizaba la paz se hizo dueño del poder en Francia Carlos VI no quería saber nada más del problema galés y era de verdad una fuente de constantes suministros y ese dinero hacía falta en Francia por tanto se decidió dejar de apoyar a los galeses eso constituyó un serio varapalo para los intereses de Gales y de Owen Lindor ¿qué ocurriría? ¿qué pasaría desde entonces? llevábamos seis años de guerra y miles de muertos en uno y otro bando la guerra parecía abocada a un fin y desde luego con escasos augurios buenos augurios para los galeses desde ese año de 1406 Gales se dedicó solo a resistir ya no avanzaban ya no atacaban no tenían apenas fuerza suficiente para contragolpear para restañar heridas la mortandad se hizo extrema y los intereses de Owen IV estaban en serio peligro y por si fuera poco algunos de sus hijos tengamos en cuenta que Owen Lindor como buen galés tuvo una numerosísima prole no menos de 13 vásfagos 13 hijos pero algunos de sus hijos cayó prisionero en la batalla o en alguna detención masiva porque desde luego Enrique IV fue terrible en ese sentido cada vez que intuían un apoyo incluso si eran pues religiosos pues la verdad es que las tropas inglesas llegaban a la aldea galesa de turno y la arrasaban y las escenas eran dantescas con múltiples hombres y mujeres ahorcados aldeas quemadas la represión fue terrible terrible Owen Lindor y sus hombres a duras penas podían sostener ya cualquier tipo de frente cualquier tipo de combate porque la devastación era total brutal y en estas detenciones en estas capturas pues algunos de los hijos de Owen cayeron presas de los británicos de los ingleses y dos de ellos en concreto pues acabaron en la torre de Londres donde fallecieron uno de sus varones Clifford y también una de sus chicas una de sus hijas Catherine ambos murieron en la torre de Londres por tanto desde ese año 1406 hasta 1412 la situación era simplemente desesperada para los galeses Owen iba envejeciendo estaba cansado de tanta guerra de tanta huida los trovadores hablaban de él sí era un hombre popular un hombre querido pero estaba perdiendo a sus hijos perdía a sus vecinos a sus muchachos ¿tenía sentido aquello? ¿te merecía la pena seguir resistiendo? finalmente la situación ya se tornó irresoluble y en 1412 se pierde la pista para la historia de Owen Lindor y no sabemos qué ocurrió qué fue de él lo cierto es que jamás fue capturado y eso que Enrique IV puso precio y un altísimo precio a su cabeza pero no le pasó lo mismo que al infortunado William Wallace que fue víctima de una traición arrestado y despedazado tras esas torturas terribles a las que fue sometido en Londres el libertador escocés tuvo un pésimo final pero Owen no Owen no fue jamás capturado y eso como os podéis figurar incrementó elevó hasta los cielos una leyenda formidable decían de él que era un hombre místico un hombre supersticioso incluso el propio William Shakespeare en la obra magistral Enrique IV llegó a decir era un hombre brutal era un ser salvaje proveniente de las montañas infernales un hombre rodeado siempre por ese aura mágica incluso algunos creyeron que era una entidad sobrenatural y eso siempre pasa con aquellos a los que no se ve como digo desde 1412 se perdió la pista de Owen Lindor el gran libertador considerado por todos como padre del nacionalismo galés el gran padre de la patria galesa hay quien dice que falleció en 1416 se había refugiado en la casa de una de sus hijas Alice y que allí de forma secreta todo el clan de los Lindor estuvo custodiando el sepulcro de su líder de su gran magnate de su gran cabeza visible y que así de esa guisa permaneció durante siglos y que hoy en día se atumba todavía sin encontrar se encuentra allí custodiada por los supervivientes por lo que todavía hay descendientes del linaje de Owen Lindor y dicen que falleció en 1416 escondido abrazado a la religión orando con 57 años de edad pero si que pudo constatar como su gran enemigo Enrique IV había hecho lo propio de entregado su alma a Dios en 1413 cediendo el testigo a su hijo Enrique V un muchacho que se curtió precisamente en esta guerra en la guerra contra los galeses y que después daría un resultado formidable en Francia siendo el gran artífice de la victoria inglesa en Advincourt justo en esa victoria quienes lucieron con mayor orgullo sus armas fueron los galeses porque habían conseguido el perdón de Inglaterra y eso les permitió seguir por lo menos avanzando como hombres como hombres libres en los ejércitos del Reino Unido convirtiéndose en uno de esos bastiones fundamentales para las grandes victorias inglesas de este periodo pues Enrique V que también tuvo su obra su reflejo en el magistral trabajo de William Shakespeare se curtió en esta guerra contra el indomable contra el genial Owen Glindo el 16 de septiembre por supuesto es una fecha legendaria una fecha adorada por estos 3 millones de galeses muchos de los cuales se niegan incluso a cobrar la pensión en la actualidad porque no quieren rellenar un formulario en inglés ellos solo hablan en su lengua vernácula en su lengua gaélica bien pues Owen Lindor es uno de esos personajes desde luego rotundos serios serios formidables que da la historia cada cierto tiempo un alma indomable un corazón grande que supo luchar por su patria que supo luchar por sus intereses por sus gentes hasta el final esos 12 años fueron una auténtica pesadilla para los ingleses pero bueno luego decidieron caminar juntos y desde luego hoy en día esa gozosa historia del Reino Unido no sería la misma sin la participación de galeses escoceses irlandeses la historia de un libertador de un auténtico corazón valiente el William Wallace gales o acaso deberíamos decir que William Wallace fue el Owen Lindor escocés La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero